Saludos acuaristas, ya se acerca el gran día, 21 de mayo del 2017, Exavaganza Aquarium Expo, ¿dónde? W Mall en Cagua, eso es en la salida número 19, el mejor show de acuarismo de todo Puerto Rico, entrada libre de costos y es un evento totalmente familiar. Este año, como todos los años anteriores, vamos a tener conferenciantes directamente desde los Estados Unidos, también vamos a tener las mejores piezas de corales, los mejores peces y sobre todo los mejores precios en un ambiente viraje, nítido. Así que este próximo domingo, todo el cambio nos conduce para el W Plaza Amor, aquí en Cagua. Y este año, nos auspicia un gran amigo, My Pet House. Así que mi gente, este domingo se consolida otro éxito de la Exavaganza Aquarium Expo. Así que lo esperamos. Aquí van a ver unos personajes como Pika Pika Frag, Pollo Mojado, Club Acuario, este servidor y 20.000 locos más. Así que lo esperamos. Chapa acá. Yo voy para dentro de Pejado porque esto está elegante. ¡Suscríbete al canal!